Queremos manifestar como Cámara Agropecuaria del Oriente que apoyamos las medidas que están haciendo los compañeros productores en San Julián y algunos otros puntos de bloqueo. Es la posición de la Cámara Agropecuaria del Oriente al pedido de los productores de soya. Indicaron que si se optaría por la biotecnología, no se tendría estos problemas y son conscientes de los daños económicos que se registran en diferentes sectores por los bloqueos que persisten en San Julián. Exhortamos a que se llegue a un consenso entre el productor y las industrias para poder llegar a un precio adecuado. También el gobierno cumple con su parte de ir adelante con todo lo que significa la resolución reglamentaria al decreto 2920. La verdad que todo esto se ha podido evitar si ya desde hace dos años, tres años, cuando hubo la caída de los precios internacionales, ya se haya venido trabajando con nuevos eventos biotecnológicos, con la liberación de las exportaciones para hallar un mejor equilibrio y que no esté el productor en las manos de la industria enteramente, sino que pueda tener un equilibrio en la comercialización de sus granos. Gracias. 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 Gracias.